¿Qué? ¿Está loco? ¡No puedo dejar que el avión caiga! Entonces vamos juntos. Yo soy el piloto. Un amor que nace en medio del caos. Acabó, nos salvaste la vida a todos. Una traición que se convierte en tragedia. Dios, Pedro, ya me contó lo que sucedió. ¡Qué locura! ¿Pedro estaba en el mismo vuelo? Marina, Pedro. Pedro, Marina. Si ya te volviste loco por la otra, cancela el casamiento. Quiero cancelar el casamiento porque tengo muchas dudas. ¿Estás involucrada con el novio de tu amiga? Pedro no te traicionó de ninguna manera. Fui yo quien me enamoré de él primero. Necesito hablar contigo con calma. Pues vamos, Luciana. ¡Pedro! Dios del cielo, qué triste. La sospecha de que el enemigo es su propio hermano. Papá y mamá no me quieren molestar. Quiero que me cuentes todo lo que sucedió del accidente para acá. La venganza dejará huellas en un insensato corazón. Gran estreno, miércoles 28 de octubre, 11.10 de la noche. Azteca 13, contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!